Nivel 1.27, or level 1.27, and here we go, here we go Bien, ese primer paso que hice es lo mas importante para poder pasar el nivel Si, suele complicarse otra vez en la esquina superior izquierda por los colores azules Y aquí vamos 1, 2, 3, y prácticamente ya está pasado a nivel 1.27 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!